En entrevista al presidente municipal de Chequenahuapa, licenciado Lorenzo Rivera Nava, nos da más detalles de la entrega de uniformes y elementos de seguridad municipal. Asimismo nos comparte sobre el funcionamiento de las cámaras del C4. Así es, pues buen día a todos y a todas amigas y amigos de los medios de comunicación. Como bien mencionas, acabamos de terminar un evento en donde entregamos kits de uniformes para nuestra policía municipal, para agentes de proximidad y también bonos, bonos porque nos ayudaron de manera solidaria en eventos de feria, en eventos del Festival de la Luz y de la Vida y también un reconocimiento porque hemos bajado los índices de delincuencia en varios rubros. Por supuesto que hay mucho por hacer todavía, eso no quiere decir que bajemos la guardia, pero tenemos también que incentivar y también reconocer cuando hay buenos resultados y vamos a seguir trabajando en ello. Aquí junto al secretario de Seguridad hemos planteado el seguir invirtiendo en lo que es equipamiento, en lo que es capacitación y por supuesto también instalaciones aquí en el centro C4. Y bueno, pues esta entrega de uniformes también reconocer, es un apoyo del gobierno del estado que el gobernador Miguel Barbosa nos hizo entrega hace algunos días. Nosotros también hicimos una inversión con uniformes al principio también de la administración. Y bueno, pues la idea es seguir uniendo fuerzas para poder tener mejor capacitado y también mejor equipado a nuestra policía municipal. Así es, pues hemos reactivado el tema de las cámaras. La mayoría ya están funcionando. Hay todavía algunas partes donde tenemos que hacer ajustes, pero ya está funcionando, por ello también pues hemos tenido gracias también a esta tecnología de tensiones, seguimientos y bueno, pues la idea es echarlo a andar al 100% para que nos pueda ayudar aún más en prevenir cualquier tipo de delito. Claro, también es la idea, la idea es que para los próximos años hagamos algunos arcos de seguridad y también reforcemos el tema de cámaras. Primero en esta etapa es tener un diagnóstico, cuáles sirven, cuáles no, dónde hay que ajustar, dónde hay que mejorar, pero sin duda la aspiración es a tener más cámaras y a que podamos fortalecer este C4. Pues hemos notado en los resultados que hay ese compromiso. Les he pedido que sigamos con esa energía, con esos valores y con ese compromiso de brindar la seguridad a Chequenahuapan, pero por supuesto que vamos a seguir evaluando, vamos a seguir capacitando y vamos a seguir invirtiendo para que seamos también cada día una mejor policía. Gracias. 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 Gracias.